hola qué tal gente de youtube pues aquí nos encontramos lo que es un nuevo vídeo más para este canal gente en esta clase gente número 10 vamos a seguir hablando de lo que es el sistema de arranque de la motocicleta en el vídeo anterior ya hablemos de lo que es el relay de arranque es un componente muy importante la motocicleta ahora vamos a hablar de lo que es el arrancador de la motocicleta vamos a hacer pruebas según lo que nos indica el manual y también hacer su mantenimiento correspondiente te voy a explicar todo detalladamente su funcionamiento y sus pruebas para que tú mismo aprendas a hacer mantenimiento ya que esto es muy fácil de hacer mantenimiento y sus respuestas también son muy económicos y que en este vídeo te voy a enseñar todo acerca de arrancador eléctrico de la motocicleta ya puedes un like comentando compartiendo el contenido y suscribiéndote aquí a este canal sin nada más que decir empecemos y bueno gente comenzando con este vídeo primeramente vamos a ver cómo funciona el arrancador en la motocicleta para que este arrancador funcione necesita lo que es una polaridad positiva que va a llegar por este cable y una polaridad negativa que lo hacemos aquí en las bases del arrancador y va a funcionar así de esta manera hace girar lo que es aquí a este piñón al hacer girar lo que es aquí este piñón gente hace girar lo que es aquí unos engranajes de reducción en la cual van a ir conectados aquí hasta que llegue lo que es al piñón del bendix llega lo que es aquí a este piñón del bendix va a girar hacia adelante en la cual pues va a hacer girar lo que es al motor y por ende va a prender la motocicleta y es como trabajaría gente el arrancador en funcionamiento con sus partes internas móviles el arrancador gente lo vamos a localizar aquí en el motor atrás de la cabeza de fuerza como pueden ver aquí lleva lo que es un perno y aquí lleva otro llevan dos así que aflojamos estos dos pernos retiramos y extraemos el arrancador hacia atrás miren bueno gente por aquí ya lo tenemos totalmente desmontado y su principal función del motor de arranque gente de forma teórica es accionar el motor de la motocicleta en otras palabras es hacer girar el motor de la motocicleta al nosotros hacer funcionar este motor de arranque esto va a girar va a pasar una serie de engranajes en la cual va a llegar lo que es el piñón del bendix y va a hacer girar o rotar lo que es al motor produciéndose así el encendido de la motocicleta cuando este motor de arranque empieza a fallar pues ya no va a girar por este piñón de aquí y que es lo que va a pasar por el motor con el encendido eléctrico no va a dar porque este arrancador estaría en mal estado en algunas ocasiones aplata el botón empieza a girar y luego se apaga aplasta nuevo y por rato gira y se apaga gira y se apaga eso me indica que este arrancador está por mantenimiento y cambiar unos componentes que ahora también te voy a explicar también el arrancador aquí como pueden ver lleva lo que es un o-ring este o-ring como pueden ver está totalmente sucio ya se está lo que es ensuciando dejando pasar aquí pequeñas partículas de aceite en la cual este o-ring es muy importante porque si este o-ring está mal pues por aquí va a lagrimear aceite y va a ensuciar todo su motor así que la solución ahí sería cambiar lo que es este o-ring este o-ring es muy importante y si lo venden así que vamos a desarmar al tú aprender lo que es este arrancador ya puedes desenvolverte en otro tipo de arrancadores porque ya tiene lo que es la base lo primero gente antes de empezar a desarmar como pueden ver aquí tiene dos pernos antes de empezar a desarmar lo primero es marcar aquí con unas líneas para a la hora de armarlo colocarlo en su mismo lugar algunos arrancadores gente por aquí no tienen absolutamente ninguna flecha como pueden ver aquí no hay ninguna flecha nos vamos al otro lado y aquí está lo que es una flecha miren está lo que es una línea aquí está otra línea aquí está otra realidad hay que ir toda esta línea centrada pero hay otros arrancadores que no lo tienen así que lo podemos marcar aquí con algo ok así que lo primero es las marcas pero como este arrancador tiene sus marcas pues ya no es necesario marcarlo porque simplemente lo ponemos en su mismo lugar las líneas ahora procedemos a aflojar aquí estos dos pernos estrella lo aflojamos los extremos primeramente vamos a retirar lo que es aquí esta etapa hacemos hacia arriba y como pueden ver ya se está cayendo lo que sucediera porque por arrancador no lo hemos hecho mantenimiento hace mucho tiempo y pues miren está totalmente sucio internamente y también tenga mucho cuidado gente que no se les vaya a caer estas arandelas mira aquí como pueden ver tiene lo que es una arandela así que hay que tener mucho cuidado que no se nos caiga aquí como pueden ver tenemos lo que es al rotor y lo llamamos también en perú piña bueno en otro país pueden llamarlo de otro nombre y como pueden aparecer tiene lo que es aquí cuatro rectángulos aquí en estos rectángulos van lo que son los carbones o escobillas en el cual esos carbones escobillas con el pasar de los tiempos con el funcionamiento del arrancador que lo damos se desgasta y pues miren ve este todo el sucio que genera esas escobillas por ahí también entre un poco de polvo y pues se mezclan y miren todo el sucio que se produce con el tiempo seguir desarmando retirando lo que es esta etapa de aquí exterior como pueden ver aquí tenemos lo que es la base donde se aloja lo que es la punta del rotor esta base de aquí también se tenga que engrasar gente como pueden ver no está lubricado no está engrasado en la cual el rotor cuando empiezo a girar pues miren ve como no está engrasado miren cómo está que recalienta por ahí está que deja sus marcas esto tenga que ir engrasado para que no sufra un recalentamiento aquí en la base y se desgaste gente ya una vez sacado la tapa superior y la inferior retiramos lo que son aquí estos orrin retiramos y el orrin de atrás igualmente también lo extraemos y vamos a sacar lo que es el rotor o piña como le llaman lo que es en su país haciendo lo que es hacia abajo ok está un poco duro porque tiene imanes pero igualmente miren ya salió esta parte de aquí teóricamente según el manual se llama rotor gente porque porque esto empieza a girar aquí en el rotor gente lo que tenemos que revisar bueno primeramente vamos con la base ok cogemos lo que es aquí su tapa lo colocamos ahí y pues la base no tenga que tener lo que es un juego excesivo miren tiene lo que es un juego mínimo aún puede seguir trabajando en unos arrancadores esta base lo que se desgasta a un lado y que es lo que va a pasar pones ahí el rotor y el rotor va a estar girando así a ambos lados ahora si le hagamos mantenimiento y no le arreglamos el problema arrancador va a funcionar pero va a generar gente unos ruidos va a generar unos chillidos a la hora que damos arranque va a generar un ruido aquí porque tiene desgaste así que lo primero que tenemos que hacer es revisar eso si está correcto hacemos el mantenimiento sino lo tratamos sacamos esa bocina y lo cambiamos también podemos observar gente esta parte de aquí se llama el colector ok ver aquí el colector está totalmente carbonizado se puede decir totalmente negro esto de aquí se procede lo que es hacer una limpieza una descarbonización lo que es esto de aquí porque se produce gente porque el colector está en contacto aquí gente con estas escobillas y eso gira y empieza lo que es a generarse un roce con el tiempo si no lo hacemos mantenimiento pues va a generar lo que es aquí esta suciedad y también puede traer problemas de arranque puede que por ratos funcione y por ratos no por aquí gente tenemos lo que son a las escobillas o carbones estas escobillas con el tiempo que es lo que pasa están en contacto con el rotor al girar el rotor se van desgastando poquito a poquito lo que son aquí estas escobillas no ya están totalmente desgastar que lo que va a pasar ya no van a hacer contacto con el colector y pues el arrancador no va a dar por ratos igualmente también va a dar y por ratos no va a dar o en otras ocasiones el motor de arranque ya no va a tener fuerza vamos a retirarlo hacemos esto hacia atrás hacemos esto hacia atrás y retiramos lo que es aquí el paquete de escobillas ahí está esta pieza de aquí gente si lo venden la verdad es muy económico así que si tú no has hecho un mantenimiento a tu arrancador por mucho tiempo lo que se recomienda aquí es cambiar todo esto de aquí gente viene en un kit en la cual también nos viene esta parte de aquí que ahorita lo vamos a extraer con una llave número 10 aflojamos lo que es aquí esta tuerca ahora metemos un pequeño golpe aquí y hacemos bajar lo que es la base retiramos traemos los dos carbones restantes ahí está miren todo este kit de aquí gente nos vienen lo compramos alrededor de tres dólares y lo procedemos a cambiar listo para colocar así que lo recomendable aquí es cambiarlo miren cómo están totalmente desgastados carbones todos los carbones están totalmente desgastados así que aquí lo recomendable es cambiar todo el kit de carbones aquí podemos apreciar lo que es un plástico o sea que vamos a retirarlo miren aquí está lo que es un plástico y también lo ponemos por un lado para hacerle su correcta limpieza en este lado ya tenemos totalmente desmontado libre y aquí también podemos apreciar lo que es otro plástico miren vamos a tratar de extraerlo y listo gente lo extraemos miren ahí está es un plástico simplemente lo estamos extrañando para hacerle su limpieza y su mantenimiento ahora aquí tenemos la parte central del arrancador totalmente desmontada y libre para hacer lo que es una limpieza acá adentro que es lo que va a ir los imanes gente está con cuatro imanes en la cual también tenemos que revisar lo que los imanes estén en buen estado gente como pueden ver no están rotos no tienen ni fisuras están todo correctamente si un imán gente está totalmente roto o dañado ya en pésimo estado lo recomendable gente es cambiar ya todo el arrancador ya que esta parte de aquí no te venden tendrías que cambiar todo el arrancador y si hacemos el mantenimiento y dejamos lo que es en los imanes totalmente rotos el mismo problema así que el arrancador no va a funcionar así que los imanes todos tengan que estar correctamente gente ok ahora vamos a hacer lo que es una limpieza y luego empezamos a revisar lo que es aquí este componente que es el más importante sería el rotor o la piña pero primero vamos a hacer lo que es una limpieza para poder empezar a revisarlo todos los componentes según lo que nos indica el fabricante así que manos a la obra para lavar lo que es aquí el arrancador hay un líquido gente especial que se llama barzol voy a utilizar lo que es gente gasolina porque no tengo lo que es ese líquido barzol ustedes traten de limpiarlo con un líquido llamado barzol gente saben por qué porque aquí como pueden ver tiene lo que es aquí un embobinado y como pueden ver aquí estos cables tienen lo que es una resina tienen lo que es un protector se puede decir nosotros a lavar eso con gasolina este protector o esa resina de estos cables se va a desgastar se va a derretir y en la cual ya no protege lo que es alambre y en la cual se puede producir lo que es un corto eso gente con el pasar del tiempo no es que ya lo lave con gasolina y mañana ya esté lo que es haciendo el recorto no así que gente lo recomendable es lavarlo con un líquido llamado barzol así que siempre tengan eso en cuenta gente ya acabemos de limpiar y miren cuánta suciera hay lo que es en un solo arrancador por aquí tenemos lo que son las piezas totalmente limpias y miren gente cuánta suciera hay lo que es en un solo arrancador bueno así nos quedaron todos los componentes totalmente lavados y ahora vamos a hacer algo muy interesante lo que es aquí el rotor antes de hacer las mediciones aquí al rotor el manual nos indica que tenemos que hacer una limpieza aquí lo que es al colector podemos utilizar lo que es una lija fina o también podemos utilizar lo que es aquí un cepillo que vamos a limpiar así es como nos debe quedar totalmente limpio y ahora con una pequeña cuchilla vamos a limpiar lo que son aquí esta ranura como pueden ver están totalmente separadas libres y hacemos lo que es una pequeña limpieza gente ok no tenga que estar chocando la punta con esta punta no tenga que estar chocando para eso se le hace lo que es la limpieza y bueno aquí todos están totalmente separadas y bueno gente ahora vamos a hacer las pruebas según lo que nos indica el manual aquí nos dice que ubiquemos el multímetro en la escala de 200 ohmios colocamos una de las puntas del multímetro en una de las delgas y la otra la vamos pasando por encima de todas las demás delgas registrando continuidad en todo así que gente vamos a hacer primeramente vamos a registrar lo que es continuidad en todas vamos al multímetro y vamos a poner aquí en este rango de continuidad ahí con el negativo del multímetro vamos a poner aquí en una delga o sea en un cuadradito ahí listo y con la otra punta gente ponemos aquí en este lado nos marca continuidad aquí en el siguiente nos marca continuidad nos vamos al siguiente nos marca continuidad y así sucesivamente con todos gente y con todos tenga que darnos continuidad miren está correcto esta es la primera prueba que vamos a hacer lo que es aquí al rotor ahora vamos a hacer la siguiente prueba gente ubiquemos el multímetro en la escala de 200 ohmios ponemos el multímetro aquí en la escala de 200 ohmios y tenemos que ir probando en cada una de las delgas con el rango de 0.4 ohmios a 1.1 ohmios chocamos una de la punta del multímetro aquí en una de las delgas ahí y con la otra pasamos igualmente en cada una de las delgas y tenga que darnos el parámetro de 0.4 ohmios a 1.1 ohmios tiene que estar dentro del rango aquí como pueden ver me de el rango de entre 0.3 ohmios y el rango mínimo es de 0.4 ohmios a 1.1 ohmios como pueden ver aquí me da más bajo de lo que me manda el manual pero es aquí el siguiente 0.4 0.3 aquí en el siguiente 0.4 0.3 0.4 y 0.3 prácticamente todos me dan lo que es entre 0.3 ohmios gente ok miren ve todas estas delgas me marcan lo que es el valor y el rango de 0.3 ohmios y con esta prueba gente podemos ver que aquí lo que son las delgas este rotor está por debajo de lo que me indica el manual eso bueno lo puedo tolerar porque porque este rotor ya tiene mucho tiempo trabajando y nunca le han hecho un mantenimiento y está por debajo porque este manual que estamos viendo ahorita es su mismo manual de este motor no nuevo si posiblemente nos de lo que es entre 0.4 1.1 ohmios pero nos da un poco más bajo del rango pero eso lo puedo tolerar gente como les digo porque este de aquí ya tiene lo que es mucho tiempo de uso bueno aquí tenemos lo que es la última prueba que vamos a hacer lo que es aquí a este rotor sería lo que es la prueba de aislamiento aquí nos dice que pongamos lo que es el multímetro en continuidad y hagamos lo que es aquí gente esta prueba miren aquí ponemos lo que es el negativo del multímetro aquí en esta delga y con el positivo chocamos aquí el cuerpo del rotor y no tenga que haber continuidad y eso me indica que si no hay continuidad la prueba de aislamiento está correcto ponemos nuestro multímetro aquí en la escala de continuidad con el negativo del multímetro vamos a tocar una de las delgas y con el positivo gente tenemos que chocar aquí el cuerpo del rotor miren y no tenga que haber continuidad miren chocamos aquí chocamos aquí chocamos aquí miren damos la vuelta y como pueden ver no hay continuidad eso me indica que aquí el aislante y de estos cables está correcto miren no hay continuidad chocamos aquí también la punta no hay continuidad aquí atrás tampoco no hay continuidad la prueba de aislamiento con esto me indica que está correcto gente lo que estamos aquí estos cables están bien aislados porque si chocamos aquí en la siguiente delga va a haber continuidad miren hay continuidad hay continuidad pero aquí en el cuerpo no tenga que ver absolutamente nada de continuidad y esta sería la prueba de aislamiento que este rotor está correcto ahora lo siguiente que vamos a hacer es empezar a armar el arrancador cogemos aquí la parte central del arrancador donde están los imanes y vamos a colocar lo que es aquí su aislante o el plástico lo colocamos ahí en la parte de arriba y en el otro lado vamos a colocar lo que son los dos carbones primero que vamos a hacer vamos a ubicar lo que es aquí el agujero central y pues este de aquí lo colocamos en el centro miren aquí tiene lo que es un espacio centramos lo que es ese espacio aquí en el agujero lo colocamos correctamente después de eso gente vamos a colocar aquí los dos carbones ok la base aquí como pueden ver tenemos lo que es un plástico lo vamos a colocar aquí de esta manera y lo tratamos de introducir ahí estaría miren ahí entró correctamente ahora como siguiente paso vamos a colocar lo que es aquí el perno por ese agujero lo introducimos miren ahí esta vez esta gomita este jeve lo bajamos hacia abajo ahí está vamos a colocar lo que es de aquí este anillo también de plástico de caucho camos su arandela y por último gente colocamos su respectiva tuerca y ajustamos y nos quedó totalmente correcto lo siguiente que vamos a hacer como pueden ver aquí tenemos los carbones están totalmente desgastados aquí como les digo gente lo recomendable es cambiar todo este kit pero bueno ya que este arrancador es de prueba está en mi motor de mi maqueta no tengo lo que es el kit sino también lo hubiera cambiado pero lo voy a hacer lo que es un mantenimiento nada más una limpieza y aquí como les dije esto se reemplaza pero ya que yo lo voy a reutilizar simplemente lo vamos a limpiar así de esta manera lo pasamos una lija o también una pequeña escobía ya una vez limpiada gente vamos a colocar aquí lo que es todos los carbones completos para centrar mira aquí tiene lo que es una ranura y aquí también tiene lo que es una ranura aquí esta ranura va a ir aquí y esta ranura va a ir aquí así de esta manera colocamos aquí empujamos igualmente aquí empujamos y ahora si gente bajamos y de aquí mira tiene lo que es una pequeña ranura y ingresó correctamente mira vamos a colocar lo que son aquí estos carbones escobillas aquí en sus casilleros son cuatro y vamos a colocarlo aquí ok vamos a hacerlo de forma muy fácil y muy rápido como pueden ver aquí yo tengo cuatro alambres y lo que vamos a hacer vamos a introducir lo que es aquí el carbón ahí está miren y vamos a trabarlo con esos alambres que cortemos hacia atrás el carbón y colocamos lo que es aquí en esta ranura de aquí miren colocamos ahí y listo miren gente así es como nos queda totalmente trabado el carbón y introducido hacia adentro ahora nos vamos al siguiente el mismo procedimiento hacemos hacia atrás y el mismo proceso trabamos listo vamos al tercero el mismo procedimiento cuarto trabemos los cuatro carbones y están introducidos ahí en sus casilleros ahora vamos a colocar lo que es el rotor introducirlo por la parte de atrás con mucho cuidado ok en ahí los carbones están un poco retirados vamos a introducirlo este igualmente para que suba más que todo gente lo que es el rotor hacia arriba ahí estaba ya subió correctamente si es que no trabamos pues difícil que se coloque este rotor ahora si sacamos 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 y sacamos listo ahora lo siguiente vamos a colocar aquí sus o-ring colocamos listo y al otro lado igualmente colocamos su respectivo o-ring ahí está muy importante colocar lo que es grasa aquí a la parte superior solamente un poco gente ok listo procedemos a tapar ahí está parte de atrás también del rotor gente también procedemos a echar grasa aquí internamente a la base también echamos un poco y colocamos ahora centramos lo que son las líneas como pueden ver aquí hay una línea de que otra línea giramos esto con las tapas gente como pueden ver aquí está la línea y aquí está la línea centramos ahí los dos y aquí igualmente aquí está la línea seguimos girando seguimos girando y ahí está la otra línea miren como pueden ver línea centrada aquí y línea centrada aquí último colocamos sus respectivos pernos una vez ajustado verificamos aquí lo que es la punta que gire libremente me está que gira libremente sin ningún impedimento listo gente ahora con una batería vamos a probar ahí directamente el arrancador colocamos aquí el negativo lo chocamos aquí en estas dos bases en cualquiera ahí y con el positivo lo vamos a chocar aquí ahí como pueden ver gira correctamente lo que es el arrancador ahí está esto nos indica gente que hemos hecho un correcto mantenimiento así hemos concluido con esta clase la verdad una clase muy interesante y ya vieron cómo probar lo que es un arrancador de motocicleta si existe en buen estado o en mal estado espero que les guste no se olviden dejar un buen like compartir este contenido suscribirse aquí al canal por forma estarían apoyando un montón y nos vemos hasta la siguiente clase un saludo de su amigo top reader speed